A propósito de este tema, la comunidad del barrio Santo Tomás se encuentra alarmada por la presencia de un enjambre de abejas en uno de los postes de energía. Esta situación se estaría presentando desde hace ya varias semanas, tiempo durante el cual se habría visto afectadas varias personas. A la niña mía me la picaron y le salió en la cabeza una bola, le dio fiebre, vómito, malestar, se sentía mareada. Entonces son problemas que rotundamente nos están afectando en este momento. Incluso salimos de la casa y cuando llegamos de regreso abrimos los portones y ya hay animalitos dentro. Entonces ya uno es corriendo de guida porque de miedo pues de que lo van a picar. Dicha situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades, según los denunciantes sin recibir una respuesta satisfactoria por parte de ellas. Hemos solicitado la presencia de los bomberos hace aproximadamente un mes y nos están negando pues de que no, que porque ahí donde se encuentra la colmena ellos no pueden hacer nada y que eso va contra la naturaleza. Solicitamos a las autoridades que por favor nos colaboren porque es que de igual forma el sector está mucho niño, tiene mucho niño y mucha persona pues que tienen enfermedades muy delicadas que pueden ver ser más perjudicadas a través de una picadura de estos animales. Consultados frente al tema, desde el Cuerpo de Bomberos Municipal fue entregada la siguiente información. La verdad es que tenemos una dificultad en la recuperación o recolección de las abejas en los postes porque es propiedad de EPM. Al igual las abejas no se pueden exterminar porque están en vía de extinción. Nos da dificultad porque están dentro del poste, es muy difícil para sacarlas de allá. Pues en ese caso es que como intentar de no molestarlas y nosotros ya estamos haciendo un proceso con EPM, a ver cómo vamos a hacer o cómo es la forma de convenio con ellas de sacarlas de allá de ese lugar. O sea, le recomendamos como que tengan un poquito de paciencia mientras que EPM nos da la respuesta. Para reportar la presencia de este tipo de animales se encuentran habilitadas las líneas 323-345-700 y 323-345-3239. ¡Gracias! ¡Gracias!